Parece ser que Peter Parker sigue teniendo problemas con sus papás. Bueno, por un lado, sus verdaderos padres ya no están, pero los encargados de Spidey en la vida real, Disney y Sony, estuvieron discutiendo sobre su custodia. Spider-Man es miembro del Universo Cinematográfico de Marvel, gracias a dos películas protagonizadas por Tom Holland, Spider- Homecoming del 2017 y Spider- Far From Home del 2019. También apareció en otras películas del UCM, pero en realidad, él siempre fue propiedad de Sony Pictures. Durante meses, Disney, Marvel Studios y Sony han estado conversando sobre cómo dividir las recaudaciones de la franquicia de Spider-Man desde que llegaron a un acuerdo de custodia compartida en el 2015. Ese histórico acuerdo permitió a Marvel Studios tener acceso a Spidey, a pesar de que el personaje siempre fue propiedad de Sony. Según Deadline, el trato llegó a su fin, el 20 de agosto, porque ambas empresas no lograron llegar a un acuerdo. Bueno, básicamente que el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ya no producirá películas de Spider-Man. Y Marvel ya no estará involucrado en el futuro del personaje de Tom Holland a partir de ahora. O sea, Spidey dejará de trepar las paredes del edificio de Marvel Studios para volver al de Sony. Las fuentes de Deadline indicaron que el acuerdo terminó por cuestiones financieras. Se dice que Disney solicitó obtener el 50% de las ganancias de futuras películas de Spider-Man, que supuestamente son dos, en las cuales se esperaba tener a Tom Holland como protagonista y a John Watts como director. También se estaba negociando la posibilidad de incluir otras películas del universo de Spider-Man, como por ejemplo Venom. 50% es un fuerte aumento en comparación al porcentaje que anteriormente le correspondía a Marvel Studios, que era el 5% de los ingresos recaudados en la taquilla. Sony quería mantener ese acuerdo intacto, Disney no, así que Disney presentó su propia propuesta. Tal y como señaló Mike Fleming Jr. de Deadline, los ejecutivos de Sony rechazaron la oferta sin nada más. Es decir, aparentemente ni siquiera le presentaron una contrapropuesta a Disney. Parece ser que el estudio no tenía ningún interés en dividir las ganancias de lo que se terminó convirtiendo en su franquicia de mayor éxito. Tal vez no es una coincidencia, que un día antes de que esta noticia saliera a luz, Spider- Far From Home superó oficialmente a Skyfall, convirtiéndose en la película más taquillera de Sony. Según se informa, Kevin Feige, un gran fan de Spider-Man, tenía toda la intención de seguir produciendo películas del joven héroe, y su mayor deseo era que ambas empresas lleguen a un acuerdo. Pero parece ser que Sony no tiene dudas de que la franquicia tendrá éxito sin la ayuda de Feige y el equipo de Marvel Studios. Además de las secuelas de Spider-Man, ahora controladas por Sony, se ha confirmado que el estudio está trabajando en la secuela de Venom, dirigida por Andy Serkis, una película de Morbius protagonizada por Jared Leto, y una película centrada en Kraven el Cazador. Y según Deadline, también siguen trabajando en esa película de Black Cat y Silver Sable, que han estado tratando de hacer desde siempre. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo afectará todo esto al UCM? Teniendo en cuenta que Spider-Man es un personaje más que importante en la historia, en tan sólo unas pocas películas, Spider-Man pasó de ser el niño que le robó el escudo a Capitán América a un superhéroe que viajó por el espacio para salvar el universo. Peter Parker también desarrolló una dinámica profundamente conmovedora con Tony Stark como su discípulo más fiel y el hijo que nunca tuvo. Finalmente, parece ser que no sólo nos despedimos de Tony, sino también de Peter. ¿Quién lo hubiera imaginado? Tal vez Spidey no vuelva a cruzarse con otros héroes del UCM, y en lugar de eso pasará sus próximas películas junto a los personajes del universo de Spider-Man de Sony. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre el Universo Cinematográfico de Marvel vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!